Sí, totalmente por rebosamiento, ya está empezando con cistitis, es que el pis es viscoso, cuando orinan por rebosamiento, pues lo primero que desarrollan es una cistitis porque no evacúan bien. La necrosis ascendente porque no está delimitada, seguramente avance un poquito más. Vamos a ver por qué. No parece que no hay respuestas. El ano, el esfínter anal no responde a estímulos, ¿vale? Todas las manos señal. Sí hay respuesta, ¿vale? Sensitiva. La patita, ¿vale? La patita, sí. Lo que hacemos es hacer un poquito de presión y aparte de que ya contraiga la patita, que es una respuesta motora, tenemos que ver que su cabeza ha recibido la señal y sí la ha recibido porque le molesta. Eso es buena señal, ¿vale? En cambio en la cola, en la cola, desde la zona del ano no tenemos nada de respuesta. Vale, definita, vale. Vale, vale. Tenemos aquí heriditas detrás. Lo que decía es que podría ser un mordisco, una columna. Aquí hay mucha movilidad en la cadera. Le haremos una plaquita para ver si hay alguna lesión. ¿Ves que los ojitos tienen ahí una sustancia roja? Estas sustancias son porfirinas. Las excretan cuando están con estrés o con dolor. Vale. Uy, pero bueno. Vale, vale, esta sustancia se lojiza. A ver la boca gorda, a ver cómo tiene la mucosa. Muy bien, qué fuerza tiene, sí. Las retiene ligeramente pálidas, ¿vale? Las mucosas. Yo creo que llevaría tiempo ahí un poquito. Ahí, vamos a ver. Uy, qué cabrero tienes. Qué cabrero, sí. Vale, vale. La escultación es buena. Muy bien. A ver esa tripita. No pasa nada. No pasa nada. Tiene dolor en el abdomen, ¿vale? Seguramente, como no estamos evacuando bien el digestivo, pues no está de loco de retención de heces. Tiene el abdomen algo hinchadito. Ahora veremos en la placa cómo lo tiene. Pero seguramente es por no tener un buen tránsito bien digestivo. Vale, pequeñita, ¿vale? Y la cola, pues bueno, no tenemos una necrosis. De hecho, si te fijas, a la hora de moverla, hay aquí mucha movilidad. Sí. Puede que tenga ahí una lesión justo. Ahora se mueve ahí. Y mira, hay una herida muy fuerte. Justo en la parte superior del ano y base de la cadera. Vale. Gracias.